Muchas gracias. Estoy realmente feliz de estar aquí, de haber sido invitada a este evento. Quiero hacer un agradecimiento muy especial al Ministerio de Educación por haber contado conmigo en esto que yo llamaría fiesta. No es un evento, es una fiesta. Por supuesto, a todo el equipo CRA, además de felicitarlo, agradecer que en este momento tan especial pueda estar yo aquí con ustedes. A Constanza Mekis, que siempre ha sido como tan fiel a hacerme partícipe de los momentos más bonitos, más interesantes de este proyecto. Estuve también en 2004 invitada a una iniciativa que tenía que ver con el programa. Y, por supuesto, a la Organización de Estados Iberoamericanos, que también ha hecho posible muchas de las colaboraciones que he tenido con el país. Y también mi presencia en esta jornada. Como yo decía, yo considero que estoy en una fiesta, que esto no era un acto académico o algo así. Y de la misma manera que la doctora Mekis ha buscado, ha rastreado en el tiempo, en esos 20 años, qué pasó hace 20 años, y ha destacado el premio Cervantes, ha destacado la aparición de esta maquinita en Japón, libro y tecnología, que probablemente tiene mucho que ver con el contenido de esta sesión. Yo rastreé de otra manera, completamente distinta. Y mire, inspirada de alguna forma por un texto de Oliver Sacks, que es un neurólogo, mire la tabla periódica. Y el número 20 es el calcio. Oliver Sacks, cuando cumplió, justo antes de cumplir 90 años, escribió un texto en el que yo he destacado este punto, donde declaraba que cuando conoció la tabla periódica, los números atómicos, a partir de los 11 años, empezó a contar su edad en relación con el elemento de la tabla periódica. Así es que hoy somos la edad del calcio. Él se refería a sus 11 años como el sodio y a los 79, el momento en el que estaba escribiendo ese texto como la edad del oro, como acceso a la edad del mercurio, que era los 80. Y me preocupé un poco por buscar qué significaba el calcio. Y el calcio está como un elemento, como un elemento del concreto, del cemento, lo cual la idea de la solidez del proyecto en el cual estamos implicados. Pero mire también cómo otros artistas habían, sobre todo en el mundo artístico, cómo habían interpretado este elemento. Y encontré una preciosa tabla periódica de Eugenia Balcels, que es una artista que también la doctora Mekis conoce, en la que esta artista representaba la reacción en el espectrógrafo, es decir, la luz que emiten los distintos elementos de la tabla periódica. Y el calcio emite algo parecido a la imagen que pueden ver ustedes. Así es que Bibliotecas Escolares Crab, hoy, 20 años, es también luz, emite luz. Pero seguí buscando. Dije, yo no me quedaba todavía del todo conforme con esta idea, con esta metáfora. Y hay un artista sudafricano, también se ha citado Sudáfrica, en el repaso de los acontecimientos de Doña Constanza. Y ven ustedes esta tabla periódica en la que están representados una serie de dibujos. Si pudiéramos acercarnos, se vería que son dibujos en evolución. Es decir, empieza este artista, se llama William Kentridge, hace una tabla periódica, digamos, sui generis. Empieza con una cafetera, esa cafetera se transforma en un cuerpo, ese cuerpo en el número 20 se empieza a transformar en un árbol. De hecho, el primer elemento, lo marco aquí, de esa transformación, estos son gatos, que olvidé citar, y el número 20 es exactamente una transformación que abre una serie de árboles. Y esta metáfora todavía me gustaba más. Es decir, van a echar raíces, más aún de lo que ya lo han hecho hasta ahora. Y nos quedan bastantes, como ven ustedes, bastantes evoluciones. Luego tendríamos tiempo en el café a ver qué hay detrás de esos árboles. Una profesora, en una sesión semejante a la que estamos aquí, pero con intercambio de experiencias, contaba su experiencia, hablaba de su biblioteca hace poco más de un año, hablaba de su biblioteca como un espacio en conflicto. Yo creo, efectivamente, que estamos en un momento de fuerte debate sobre las bibliotecas y sobre las bibliotecas escolares de manera específica, en un fuerte debate que, de alguna manera, hace visible la tensión a que hoy, de alguna forma, está sometida la biblioteca escolar. La tensión que no solo tiene que ver con lo impreso y digital, sino con otros muchos elementos que tienen que ver con la centralización y la distribución, que tienen que ver con el interior, la cultura del interior de la escuela y la cultura del exterior de la escuela, donde, digamos, la presencia de estos polos se hace muy evidente en esa tensión. Y yo propongo, como elemento de reflexión para la sesión de hoy, en esta edad del calcio, en transición hacia algo, hacia esas raíces, propongo, precisamente, preguntarnos por cosas. Y me gusta siempre llamar la atención sobre elementos que parecen un poco divergentes, que parecen como paradojas. Hay un escritor norteamericano en una revista muy conocida que se llama Library Journal, que justo hace un año, en septiembre del año pasado, publicó un artículo muy provocador. Bajo el título de las startups están tomando el trabajo de las bibliotecas, están supliendo el trabajo de las bibliotecas. Y en este artículo indica que cuando está pensando en esto, no solo está pensando en dos elementos muy claros de la biblioteca escolar, como pueda ser búsquedas y como pueda ser referencia. Hoy tenemos dos excelentes servicios, no citaré nombres, dos excelentes servicios que fueron funciones reconocidas intrínsecamente a las bibliotecas, que fueron muy importantes a las bibliotecas, que hoy están dadas por dos servicios electrónicos. Pero él dice, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo específicamente a comunidades de lectores y escritores que hoy tenemos en la web. Cito la comunidad más grande de lectores, Goodreads, y una de las comunidades más grandes de escritores, que es Wattpad, una de origen norteamericano, otra de origen canadiense. Hoy están pasando cosas en comunidades de lectores y escritores reguladas al margen de la institución escolar y al margen de las bibliotecas y de las bibliotecas escolares. Así es que las startups están tomando el trabajo de las bibliotecas. Pero a la vez, rastré en esa misma fecha la edición, la publicación de un estudio hecha por un instituto, voy a dejar la presentación y quedan todas las referencias a mano, el Pew Internet Research, es un instituto norteamericano con una muestra representativa de la población norteamericana. Sé que estamos hablando de Norteamérica, soy perfectamente consciente, y de las distancias, tanto en planteamiento del sistema educativo como del sistema bibliotecario. Se hizo una encuesta sobre una representación significativa, perdón, representativa de la población, y decidieron segmentar las respuestas por edad. Entonces, fíjense, es la segmentación que nos ofrecen, fíjense que la segmentación se hace de 16 a 29 y mayores de 30. Obviamente nosotros tenemos personas menores, pero bueno, me parece interesante. ¿Qué sucede al mirar las respuestas? En relación con qué hicieron en el último año, resulta que la población de menor edad, algunas están en nuestras escuelas o lo estudieron, visitaron más la biblioteca que la población mayor, fueron a estudiar, ver vídeos, escuchar audios, más que la población mayor, usaron los ordenadores de la biblioteca más que la población anterior, y visitaron el web de la biblioteca más que la población anterior. Y además, cuando les preguntaron, bueno, ¿y usted qué considera más importante de lo que le ofrece la biblioteca? Resulta que en el primer puesto figuran, aquí ya tomo la opinión de los menores, de los menores de esta muestra, en primer lugar el bibliotecario, en segundo lugar recursos gratuitos para investigar, y en tercer lugar espacio silencioso. Llama la atención que dos elementos en presencia física, de valor, para estos usuarios, sigan estando, digamos, en el ranking de lo que más aprecian de la biblioteca. Y es más, en un bloque de preguntas en el que les decían, bueno, ¿y qué debe hacer la biblioteca? O sea, ¿qué es lo que usted pide para el futuro de la biblioteca? Y fíjense lo interesante que es. En primer lugar, en sus respuestas en este rango de población, lo que indican es coordinarse con las escuelas. El sistema de lectura público coordinado con las escuelas. Pero lo que llama la atención es la distancia que hay entre esta respuesta y la respuesta en la que solicitan una sección de libros electrónicos. Es decir, consideran muy importante esa coordinación para ofrecer servicio. Yo, como objeto de reflexión en la sesión de hoy, he decidido partir de los tres elementos que considero que son centrales en el programa de bibliotecas escolares CRA. El primero es información y conocimiento en el conjunto del currículo escolar. El segundo son comunidades de lectores y escritores. En toda esta vertiente también que citaba doña Constanza de lectura por placer. Y en último lugar, la cultura de la participación y los puentes con la comunidad. No me va a dar tiempo a hablar de todos, pero sí he hecho un ejercicio en los dos primeros por seleccionar algunos datos que en esta misma dirección de lo que les estoy planteando, en esta misma dirección de ofrecer, digamos, puntos o aparentes paradojas para la reflexión, para la reflexión de lo que viene para el futuro, para nuestro futuro profesional, he seleccionado algunos trabajos que me parece que tienen un especial interés. Y todos ellos comparten una característica. Ninguno de ellos se ha hecho en el contexto escolar. Es decir, están aludiendo a entornos de aprendizaje informal donde están presentes buena parte, no todos, de nuestros lectores y escritores, pero todos ellos aluden a contenidos, experiencias que tiene que proporcionar el contexto escolar. Entonces, como ayuda para reflexionar. Me sitúo un poco fuera para dar pistas sobre el dentro. Me centraré en el primero, en información y conocimiento. Y específicamente me voy a centrar en algo que también se ha citado en la primera intervención, que tiene que ver con todas las habilidades, estrategias, competencias en el manejo de la información. En concreto, parto de una declaración. Esto es una investigación hecha por David White, que le sonará seguro, porque adoptó una posición crítica con la clasificación de Prensky de nativos e inmigrantes digitales y propuso una visión alternativa en la que habla de visitantes y residentes en la web. No tengo oportunidad de tiempo para expresarla, pero es un investigador interesante. Hizo una investigación que luego veremos algún dato de carácter longitudinal y uno de sus casos analizados hizo esta afirmación. Sabía que Internet no me iba a dar una respuesta falsa. Vamos a explorar desde algunos puntos de vista esta afirmación. Por un lado, quiero destacar un trabajo muy interesante de Yulit Coiro. Es una investigadora que se ha ocupado de manera específica en procesos que tienen que ver con abordar la lectura del texto digital, llamando la atención sobre la diferencia que existe entre la lectura del texto impreso y abordar el texto hipervinculado, el texto multimodal, destacando sobre todo que no podemos esperar que la mera transferencia de habilidades en el texto impreso puedan realmente permitirnos abordar de manera competente la lectura del texto digital. Pero de esta autora lo que quiero destacar es cómo en su investigación llama la atención sobre las dificultades que encuentran los adolescentes para realizar algunos procesos que tienen que ver con la investigación documental. En concreto, formularse buenas preguntas para resolver un problema de información, localizar información relevante, destacar la palabra relevante, evaluar críticamente la información, comparar, discernir, elegir dentro de ese análisis crítico, sintetizar la información y comunicar los hallazgos mediante el uso de herramientas digitales. Así pues, bueno, esto ya nos enfoca de alguna manera hacia la importancia de programas que ustedes tienen insertada en su actividad dentro de las bibliotecas escolares CRA, que tiene que ver con la alfabetización de información. Pero voy a profundizar un poquito más. Hay un, este investigador que les decía, David White, está en este momento llevando a cabo una investigación de tipo longitudinal. Longitudinal significa que tomamos unos casos, es un estudio cualitativo en profundidad, tomamos unos casos, en esta investigación se han tomado casos de Estados Unidos y casos de Inglaterra, son dos, digamos, dos países en colaboración, tomamos unos casos y esos casos los seguimos durante un tiempo determinado. Así es que nosotros tenemos la primera toma de datos de estos casos, que es justo cuando termina la secundaria, es decir, justo cuando termina el periodo de escolaridad obligatoria en nuestras instituciones educativas. Y fíjense lo que indican los estudiantes. Por un lado, siempre, en todos los casos, usan Google y Wikipedia, aceptan en general la primera opción en un proceso de búsqueda, aunque sepan que pueden existir otras fuentes que incluso puedan ser mejores, libros, una voz experta, la familia, usan Google y Wikipedia, y ahí lo destaco por comodidad. Y lo dejo muy abierto. La comodidad puede explicar buena parte de este criterio de selección casi único. Indico la frase que les decía antes. Es interesante que cuando entregan un trabajo, lo que indican estos estudiantes es que citan las referencias de la Wikipedia, es decir, lo que aparece en la última parte del artículo de la Wikipedia, pero no el artículo de la Wikipedia en sí, por miedo, entrecomillado, al ridículo, entre sus compañeros y sus tutores. Son ideas que dejo abiertas para la audiencia, como para pensar, como para reflexionar. Y solo, este es el punto que me interesa destacar, solo el 16% hace una verificación de esa información. Es decir, una parte muy pequeña que no llega ni siquiera a un quinto. Y centrándome en este aspecto que tiene que ver con la verificación de la información, frente a la frase inicial de sabía que Internet no me iba a dar ninguna respuesta falsa, en relación con la verificación, traigo unos datos de dos investigadores muy interesantes que se llaman Metzger y Flanagan, estadounidenses, de la Universidad de California. Y fíjense que hacen un trabajo, se centran de manera muy específica en cómo asignamos credibilidad en relación con la información, específicamente en entornos digitales. Y yo les invito a que leamos la diapositiva de abajo para arriba. Estos investigadores comenzaron a trabajar, a investigar, a pensar sobre cómo nosotros, los adultos, estamos cambiando nuestros criterios de asignación de credibilidad. Y si se fijan en la parte de abajo, en la parte de abajo, dice, bueno, los adultos, insisto, somos nosotros, hoy estamos haciendo asignación de credibilidad, digamos, como media, ¿no?, en su investigación, preferentemente en webs que tienen el aspecto, insisto en este punto, el aspecto de noticias, son tipo noticias, lo cual no quiere decir que no sean comerciales, pero tienen el aspecto de noticias. En segundo lugar, webs de carácter comercial y en tercer lugar, webs personales. Fíjense que la autoría personal pasa a un tercer punto, digamos, a un tercer grado en cuanto a prioridad. ¿Y qué atributos, en qué atributos nos fijamos para intentar asignar esa credibilidad? Y fíjense que los atributos son atributos muy superficiales, el diseño de la web, la apariencia de profundidad en ese diseño, frente al de autoría individual o colectiva. Yo creo que una buena parte de lo que nos hablan, ay, perdón, que no he hablado de la parte de los jóvenes, que es nuestro objetivo. ¿Qué sucede con los jóvenes? Pues bueno, algo que sabemos, porque tenemos experiencia con jóvenes investigadores en la web, en recursos electrónicos y en recursos impresos. El modelo de atribución de credibilidad cambia, es decir, en vez de estar concentrado es múltiple, en vez de basarse en la calidad está basado en la cantidad, es decir, el me gusta, el me gusta marca el top frente a la calidad y se construye colectivamente en la red. Hay un intercambio. Algo o mucho de lo que encuentran en la web lo consideran creíble, el 89%, pero lo que me parece más interesante es que ese porcentaje, ese 89%, no disminuye con la edad, sino aumenta con la edad. Es decir, no hay nuevos filtros por el hecho de progresar en el sistema educativo. Internet es la fuente más creíble para sus actividades, ya sea entretenimiento, ocio o aprendizaje. Y aquí es interesante, estos autores hicieron una prueba proponiendo sobre un tema, proponiendo varias fuentes de información, digital. En esa propuesta, por supuesto, con todas las marcas de texto, uno puede identificar la fuente. En esa propuesta, en la evaluación que hicieron, designaron Wikipedia como la fuente menos creíble. Estos investigadores hacen una segunda entrada en estos estudiantes y eliminan todas las marcas de texto. Es decir, vemos simplemente el contenido. Se eliminan todas las marcas de texto. Y en ese caso, cuando desaparecen las marcas de texto, resulta que Wikipedia es designado como la fuente más creíble. También ideas para pensar. Como les decía, yo lo que quería poner, de alguna manera, es en contraste esto que nos están comunicando los estudiantes en estudios que no se ocupan específicamente del entorno escolar, pero que convergen con los objetivos de nuestros sistemas educativos. Vamos a rastrear el segundo. Vamos a ver algunos ejemplos del segundo. En el segundo caso, yo he seleccionado una frase de unos lectores que están en la web, que mantienen un blog. Aquí en Chile también tenemos excelentes blogueros de una iniciativa que se llama ¿Qué estás leyendo? y que además Scármeta tuvo el honor de ofrecernos una declaración para esa iniciativa, si es que ya aprovecho para agradecerlo. Bueno, tenemos muchos ejemplos de lectores en la web, que se están fraguando en la web, que toman la iniciativa de hacer pública esta pasión, este interés por la lectura, muchas veces sin apenas mediación de la actividad escolar. Otras veces sí, pero sin apenas mediación de la actividad escolar. Estos lectores funcionan, no sé si ustedes conocen las iniciativas que se llaman los Book Tags. Los Book Tags es como una especie de propuesta viral en la que un lector emite una serie de preguntas a otros lectores. Entonces, otros lectores las toman, las responden y añaden nuevas preguntas. Entonces, estos lectores recibieron una pregunta en la que les proponían qué es para ti leer o por qué te parece interesante leer. Y estos lectores hacen un texto, que no se lo voy a leer, pero hacen un texto interesante y dicen, bueno, para mí interesante es poco. Si yo quiero... Existe, es muy común, estoy entrecomillando fatal su texto, es muy común que hablemos de la literatura como elemento de evasión, pero si yo quiero evadirme, si nosotros queremos evadirnos, nosotros nos vamos a dormir. Para nosotros la literatura apunta algo más profundo, habla de la importancia del conflicto y de no evadir el conflicto, y del conflicto como un elemento esencial de la trama en la literatura. Y eso es lo que a ellos les interesa de la literatura. Pero estos lectores espontáneos, insisto, que están en la web, que están, digamos, en comunidades de este tipo, seguro que a ustedes, digamos, les suenan algunos de estos nombres, que estás leyendo, está implantado en Chile, pero Woodreads es la más grande, Wattpad, que la cité al principio, es una comunidad de escritores, aquí tenemos su presencia, ahí tenemos a Escármeta. Y estos lectores, ¿qué temas proponen como temas de reflexión en esta, digamos, propuesta viral en la que unos van haciendo preguntas a otros, responden y hacen más preguntas? Y leo la, digamos, leo su propuesta. Dice, bueno, seré muy directo, ¿qué opinas de? ¿Qué opinas de los bestsellers, los e-books, las precuelas, los spin-off, el spoiler, las novelas anónimas, las novelas coescritas, los escritores que contratan a terceros para que escriban en su lugar, la piratería en internet, el plagio y la censura? Creo que esta lista da idea de una cierta sofisticación, una cierta formación de estos lectores que están presentes, que están interactuando entre sí y que están construyendo una identidad en la web. Estos entornos de lectura y de escritura, algunos autores los han denominado como espacios de afinidad, donde se comparten unos intereses comunes, donde todos los miembros son generadores, creadores de contenido, donde los participantes en esa comunidad sienten conexión social, es decir, les interesa lo que otros opinan sobre lo que ellos son capaces de aportar, donde hay un conocimiento individual que ostentan, digamos, de manera personal cada uno de estos miembros y a su vez hay un conocimiento distribuido, la suma de ese conocimiento individual produce algo, produce algo sustancialmente nuevo en estas comunidades, donde hay un conocimiento tácito, cuando uno se incorpora en estas comunidades, que no es explícito, que tiene que aprender a construir en el contexto de esa comunidad, donde se produce un efecto muy interesante de tutoría informal entre iguales, los nuevos, que los llaman newbies, son tutorizados por los masters y los nuevos son muy bienvenidos, no son excluidos, donde se está produciendo una, lo que se llama trasumancia, es decir, están presentes en muchas redes de lectores y escritores a la vez, no es que solamente estén en una y estén, digamos, entrando ahí, sino que están compartiendo su presencia en muchos lugares a la vez, donde tenemos una enorme superabundancia de creación de contenidos nobeles en competencia por la atención en la web, con reseñas, con presentaciones, con vídeos creados por ellos, no sé si ustedes conocen el Booktube, el canal literario de YouTube, que está creado por lectores, por lectores de las edades de nuestros estudiantes, y donde aparece una figura que me parece importante, y es cómo estas figuras, que tienen presencia en la web, que nos recomiendan libros, que hacen crítica de libros, que destacan elementos interesantes en relación con su formación literaria, están apareciendo como nuevos críticos, como nuevos mediadores y como nuevos prescriptores de la lectura. Y de hecho, la comunidad de lectores más grande que en este momento hay en el mundo, que se llama Goodreads, ahí ven la velocidad de crecimiento en los últimos tres años de 6 millones, que se ve aquí, a 25 millones de miembros en este momento en todas las lenguas, absolutamente en todas las lenguas, como estas comunidades que inicialmente empezaron, como apuntaba Hellman al principio de mi intervención, como unas startups, están teniendo tal poder, desde el punto de vista de la intervención, en marcar tendencia y gustos de otros lectores, que aparecen grandes compañías en su continuidad. Y de hecho, Goodreads, hace en abril de 2013, fue adquirido por Amazon y Amazon está integrando ambas comunidades, su plataforma de venta de libros con esta comunidad, en un mismo, digamos, en una plataforma compartida, pero podríamos ver otros ejemplos. Es decir, cómo esto que pudo empezar de una manera espontánea, que pudo empezar de una manera a veces ingenua, en el buen sentido de la palabra, empieza a cobrar un valor y un interés tan grande desde el punto de vista comercial que obviamente es un elemento para contar y, por tanto, para contar también dentro de la escuela, porque tienen fuerza, porque están mediando en los procesos de lectura y escritura. Y creo que esta voz, esta palabra de los lectores es importante desde el punto de vista del sistema escolar. Por eso yo indico ahí abajo, movimientos espontáneos, ingenuos a veces por parte de estos lectores, pero extremadamente visibles, porque están absolutamente accesibles desde cualquier lugar, hoy son interpretables desde los sistemas de información de todos estos grandes, digamos, del mundo de la tecnología, no necesariamente del mundo del libro, del mundo de la tecnología. Y de hecho es interesante, hay un artículo interesante que también reseño ahí, cómo incluso nuestros dispositivos de lectura generan mucha información, que esa información también es interesante para nosotros como mediadores y como formadores de lectores. Por ejemplo, ahora en Frankfurt se hizo público un dato que me pareció por lo menos relevante y es que el 40% de las personas que leemos en soporte digital, en un soporte dedicado o no o en una tableta, el 40% no terminamos la obra, no llegamos al final de la obra. Luego están generando datos que puede ser interesante interpretar desde nuestros distintos puntos de trabajo. Y otros datos que están generando estas comunidades de lectores y escritores tienen que ver también sobre cómo eligen, o sea, qué rige su criterio a la hora de elegir. Goodreads, como os decía, que es la más grande de todas las comunidades de lectores, de lectura. Hizo públicos unos datos hace un poco más de un año, unos datos en una encuesta sobre ese 20 millones de personas que están allí, que están allí presentes y me parece a mí que de una manera bastante inteligente hacía dos preguntas. Una primera es en relación con dos novedades que en aquel momento eran novedades, perdida en la noche del circo, que las tenemos en castellano y que forman parte de los puntos de lectura de muchos de nuestros adolescentes, como podemos ver también en estas comunidades. La primera es, les preguntaban, bueno, ¿usted cómo oyó hablar de este libro? ¿Por qué vía oyó hablar de este libro? Y a mí me interesa destacar cómo en ese ranking de respuesta al margen del distinto comportamiento de una y otra obra, sino más bien me interesa que veamos el patrón de respuesta, cómo la vía por la cual oyeron hablar fundamentalmente fueron personas, una recomendación de un amigo, a continuación redes verticales, redes sociales verticales, la web, pero redes sociales verticales dedicadas a lectura y escritura, a continuación vemos tiendas, en un lugar medio vemos biblioteca y final, en el espacio final vemos una red social digamos no vertical, genérica como puede ser Twitter. Pero lo que me parece interesante de este estudio es que no sólo se ocupaba de bueno, usted cómo se enteró, sino a usted qué es lo que le convenció para leer esa obra y volvemos a ver un patrón de respuesta. En primer lugar en los tres ¡ay! perdón! ¡Uf! ¡Bien! en primer lugar los tres primeros lugares los ocupan personas ya sea por un amigo un amigo alguien que me habló y un club de lectura son personas fíjense que el acceso a una muestra del texto está en un lugar intermedio y los datos del libro lo que hoy llamamos los metadatos del libro están en último lugar y además hice el esfuerzo por rastrear cómo se definen estas comunidades de lectores y escritores bueno, qué es lo que hacen estas comunidades de lectores y una de ellas que se llama Bukish esta comunidad fíjense les invito a que leamos los cuatro verbos que proponen como misión como actividad de esa comunidad de lectores y escritores buscar descubrir leer y compartir y yo les pregunto ¿no tiene mucho que ver con lo que hacemos en nuestras bibliotecas escolares CRA esta actividad? luego ¿qué pasa con los espacios? hemos visto algunos ejemplos de comportamientos en la web de comportamientos que tienen que ver con el texto informativo con la información y que tienen que ver con lo literario con el texto literario hemos visto ejemplos que se construyen por supuesto con la intervención de la escuela pero que hoy están complementándose o teniendo una presencia fuera del sistema escolar en entornos regulados entre iguales donde se produce esa tutorización que decíamos informal entre peers que se dice en inglés ¿cuál es el valor de los espacios? y para expresar esta idea me sirvo de una investigadora también norteamericana de origen japonés que se llama Mitsuko Ito ha sido muy conocida en estudios de alfabetización en información y esta autora no me da tiempo a explicar su trabajo pero sí quiero marcar digamos el punto de reflexión esta autora está ahora muy ocupada en ver lugares espacios experiencias favorecedoras de lo que ella denomina el aprendizaje conectado que no tiene nada que ver con el conectivismo que es otro asunto del aprendizaje conectado ¿qué significa aprendizaje conectado? dicho de una manera muy sintética son lugares entornos experiencias que ponen en relación un mundo de intereses en este caso la literatura como hemos visto en estas comunidades en estos espacios de afinidad la cultura entre iguales la cultura de los iguales como se está produciendo en estas comunidades de lectores y escritores y el mundo académico ese espacio de intersección como figura aquí entre estos elementos puede ser tremendamente productivo para la formación en este momento y yo a partir de ahora quiero decir que en ese lugar de espacio conectado veo a la biblioteca escolar veo que tiene una excelente una excelente capacidad de conexión como figura en esta imagen de membrana que conecta cosas que tienen que ver con estos tres ámbitos con el mundo de los intereses con el mundo de los iguales y con el mundo académico hay un escritor norteamericano que habló de los terceros lugares y habló de los terceros lugares como espacios que tienen lugar en un terreno neutral no hay requisitos para poder acceder a ellos son gratis o son muy baratos un bar un café es un tercer lugar una peluquería es de pago pero es también un tercer lugar donde hay una gran accesibilidad y una excelente acogida de las personas que acceden a ellos donde los habituales dan el tono pero los nuevos también son muy bien recibidos donde hay un ambiente lúdico no hay tensión no hay hostilidad y que funcionan él dice como un hogar dentro de un hogar bueno el primer lugar sería el hogar el segundo lugar sería el espacio de trabajo y el tercer lugar serían estos espacios intermedios incluso después de la aparición de este libro de Ray Oldenburg que es del año 89 se ha pensado que esta idea de los terceros lugares de alguna manera explica también las características de estos terceros lugares explica también el éxito que están teniendo hoy las redes sociales yo les invito a leer estas características de estos terceros lugares desde su ámbito de trabajo desde las bibliotecas escolares CRA son lugares de reunión informal permiten la interacción en la diversidad ayudan a crear sentido de pertenencia dan oportunidades para la serendipia promueven el compañerismo son socialmente vinculantes atienden la sociabilidad en lugar del aislamiento enriquecen la vida pública y la democracia yo veo así las bibliotecas escolares CRA y para realmente dar sentido de alguna forma a lo que planteaba al inicio a todos estos trabajos que llaman la atención sobre lo que está sucediendo en entornos de aprendizaje informal creo que ha costado mucho como ha dicho la doctora Mekis llegar hasta este punto llegar a tener buenos centros de recursos para el aprendizaje con una con una cobertura del 100% del 90 y muchísimos por ciento allí se ha expresado en un gráfico muy bonito en el que un trocito de un brazo es el único que no está cubierto del total de la población escolar pero yo creo que podemos dar un salto creo que estamos en condiciones de dar un salto creo que estamos en condiciones también de asimilar de entender de interpretar todo esto que está sucediendo en lo que en píldoras he tratado de expresar al inicio y creo que podemos empezar a pensar en vez de poner tanto énfasis en el centro y en los recursos en lugares donde se va a experimentar se van a probar cosas nuevas cosas diferentes y por eso hago digamos esa interrelación entre el centro de recursos y un taller o laboratorio entendido como un tercer lugar en el sentido que expresaba creo que podemos pensar menos en usuarios de información y más en lo que se ha denominado prosumidores es decir productores y consumidores donde los estudiantes tengan mucho digamos que decir que hacer que producir en esos talleres o laboratorios donde no insistamos tanto en el encontrar o utilizar recursos como en el construir conocimiento lugares donde las herramientas y las destrezas que nos ha llevado mucho tiempo conseguir que esté integrado en nuestra actividad podamos de alguna manera elevarlas a que entendamos cómo realmente funciona hoy la creación de conocimiento en internet cómo funcionan esos canales de prosumidores en los cuales están nuestros estudiantes y nosotros mismos también como profesionales insertos probablemente la colección empiece a entenderse de una manera mucho el acervo empiece a entenderse de una manera mucho más amplia donde nos vamos a encontrar con contenido de características muy distintas con contenido en el que hay creadores de contenido en el que hay agregadores de contenido ustedes utilizan muchas herramientas de agregación perfecto y en el que hay curadores de contenido que no tendré oportunidad porque me avisan del tiempo y voy a ser rigurosa y donde estos espacios ponen el énfasis en la comunidad en crear una comunidad de aprendizaje una comunidad de experimentación yo creo que la institución escolar tiene un fuerte compromiso con las brechas es cierto que los ejemplos que hemos visto son estudiantes están en el sistema educativo son capaces de hacer lo que hemos visto en sus experiencias y la manera de compartir su experiencia literaria pero hay tres asuntos que el sistema escolar tiene que atender porque es el único capaz de asegurar por un lado el atender a la brecha de participación y yo insisto en el término brecha de participación y no brecha de acceso a la tecnología porque el tema no está solo en el aparato sino en proporcionar en acceder a experiencias donde los estudiantes los chicos las chicas los adolescentes puedan ejercitar ejercer la participación en un entorno democrático el problema de la transparencia yo lo he mencionado simplemente para que quede dicho en el auditorio yo creo que hay que entender estos mecanismos y estas formas en las que los medios están configurando las percepciones de los estudiantes y también hay un reto ético un reto ético donde privacidad visibilidad son elementos que están hoy muy presentes y la escuela tiene mucho que hacer ahí y simplemente cierro con unas pegatinas no sé cómo lo llaman stickers no sé cómo lo llaman ustedes unas pegatinas que aparecieron en la feria de Frankfurt de justo hace un año del año 2013 y había en Frankfurt hay muchas conferencias profesionales es un foro profesional este es un foro profesional y había una invitación a la entrada del foro profesional de utilizar estos stickers fíjense que los stickers y cada uno podía identificarse con los que quisiera estos stickers dicen ayudo a que los libros encuentren hogares nosotros ayudamos a que los libros encuentren hogares creo soy un empresario de la edición bueno en las escuelas también se está editando se está produciendo también edición construyo libros también puede ser unos podrían elegir unos otros otros depende de el rol que hayan asumido y por último soy un mago de los números y se refiere a todo el mundo digital ¿cuál fue el resultado de esta invitación? pues veíamos a los profesionales circular por allí con varios stickers y yo creo que esto invita a una doble reflexión que tiene que ver con nuestra función por un lado creo que no vamos a ir hacia un mundo de super especialización sino vamos a ir a un mundo en el que vamos a tener que ejercer muchas funciones y aprender mucho para el ejercicio de esas distintas funciones luego tendríamos que ponernos ser capaces de ponernos varios stickers pero por otro lado si miramos al color si elegimos por ejemplo el morado o el rosa el que aparece aquí se nos igualan resulta que hay muchos que llevan muchos profesionales distintos que llevan también ese mismo sticker es decir que vamos a tener que trabajar con otros vamos a tener que compartir nuestra actividad profesional con otros muchos profesionales para poder ejercer esa función esta es una invitación y es una invitación para que pasemos de la edad del calcio es en la que estábamos la edad del calcio según nos había sugerido Oliver Sachs a la edad del número 21 de la tabla periódica que es el escandio sinceramente yo no había oído hablar del escandio pero está muy bien que uno tenga que venir a fiestas como esta para poder aprender el escandio es un metal de transición es el primer metal de transición abandonamos el calcio y entramos en un metal de transición que tiene las siguientes características es blando es ligero es muy resistente incluso al ácido nítrico y sobre todo es un elemento que es muy abundante en el sol y en estrellas similares bueno pues yo les invito a que pasemos a la edad del escandio creo que tienen todas las condiciones para asumir esta función y para echar raíces como decía William Kentridge en su imagen del árbol muchísimas gracias por esta invitación a la edad del escandio